Un soldado muerto y uno herido fue el saldo que dejó el ataque a un convoy militar en la vía que comunica Arauca con Arauquita. Al parecer, la patrulla del Ejército fue atacada con ráfagas de fusil en el sector El Chuzo, cerca del complejo petrolero de Caño Limón. A continuación, presentamos el comunicado de prensa. El comando de la Fuerza de Tarea Quirón, Unidad Militar Orgánica de la VIII División del Ejército Nacional, lamenta informar a la opinión pública que, en hechos que son materia de investigación, hoy en horas de la tarde, dos soldados orgánicos del Batallón Especial Energético y Vial Número 1 de la 18ª Brigada, que se encontraban en desplazamiento sobre el sector de la vía que conduce a los municipios de Arauca y Araujita, fueron víctimas de un atentado con ráfagas de fusil. Como consecuencia de este acto criminal perpetrado, al parecer por terroristas del Grupo Armado Orgánico Residual Estructura Décima de la FARC, fue asesinado nuestro soldado Keiler de Jesús Santiago Díaz, oriundo de Curumaní, Cesar. Al mismo tiempo, resultó herido el soldado profesional Jason Benítez Cuesta, quien hasta el momento se encuentra estable. Este comando denuncia esta grave infracción al derecho internacional humanitario, vulneración a los derechos humanos que atentan de forma directa a nuestro personal militar y la población civil en la orinoquía colombiana. A este ataque, se presenta como retaliación por las contundentes operaciones militares efectuadas en zonas del país durante los últimos meses, como las cuales se han golpeado y desestabilizado las capacidades financieras, logísticas y terroristas de estas estructuras criminales que delinquen en el departamento de Arauca. Por último, el Ejército Nacional lamenta y repudia este tipo de ataques cobardes, a la vez que expresa sus sentidas condolencias a la familia de nuestro héroe de la patria y eleva oraciones al Todopoderoso para que les dé la fortaleza en estos momentos de dolor.